Bueno, ahora estamos haciendo un documental sobre el fútbol argentino y obviamente en este documental hay que hablar sobre la hinchada de San Lorenzo, sobre la Vuelta a Vuelo y todo eso, y por eso estamos acá hoy filmando a la hinchada Cuerva y ojalá que salgan campeones. Sí, ayer estuvimos en el asado con mil personas y una tonelada de carne y bueno, salió muy bien y bueno, es un orgullo estar acá para nosotros. Lo que están haciendo ustedes es un, bueno, algo es inexplicable y por eso estamos filmando eso porque con palabras no se puede explicarlo y por eso hay que filmarlo, ¿eh? Somos cuatro pibes, yo soy Andy Dortmund, él es Marc de Hamburgo y estos dos pibes también son de Hamburgo, son los camarógrafos y bueno, nada más. Gracias. 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 ¡Gracias.